Esto es Penty Vidal vs Stryke y Lil Crazy, cuarto de final a base de trap. Suelta la base. Mano tu piscina. De verdad gracias a la gente que se cae hasta la final, hermano. Ok, vamos a apoyar a los batalladores que siguen hasta esta ronda. Ok, hermanos. Arrayan ustedes. ¡Soporte! ¡Soporte! Va, va, va. El primero se baila, ¿ok? Ok, ok, ok. ¡Soporte con la mano para arriba! ¡Que fue soporte con la mano para arriba! Ok, 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 ok. Y como dicen 3, 2, soporte, 3, 2! ¡No se pasa, mírame en mi pala! ¡Mira cómo me voy a regalar, no puedo meterle el culo! ¡Mira cómo me voy a regalar, no puedo meterle el culo! ¡Este rapero es sencillo! ¡Este rapero es sencillo! ¡Lamento pendejo de mierda! El flow de track se encuentra el chorrillo. ¿Qué chorrillo? ¿Qué chorrillo? ¿Qué? Yo no he visto una tercera. Si no quiere nada pero madre. Yo creo que no padre cuando vengo en la primera. Chorrillo nunca va a ser tu cantera. Soporte es la primera y ustedes en la tercera. ¡Eh! Queda tu ganarme pero yo no soy el nene. Yo tengo el estilo de vida aquí que te mantiene. Este minuto puede ganarme pero no puede matarme porque yo tengo el estilo que te tiene. Bad life es lo que pasa el nene. La vida no es mala si tu viejo te mantiene. ¡No! 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 ¡No te sorprendes que no! ¡Mira como voy! ¡Tienes como soy! ¡No puedo mediar el fin! ¡No me da comer la comida porque tengo luces! ¡Cámara, acción! ¡Este rapero es para mí solamente él! ¡La batalla para mí es un bobo! ¡Tú tienes una pintura y jazda de pedra! ¡Pero en la batalla! ¡Esto es mi de complomo! Calla! ¡Esto es jazz! ¡Esto no está tan desmumbando! ¡No debo plastar! ¡Tu ritmo me son absurda! ¿De qué sirve que el rap es tan rápido? ¡Si la velocidad carrera se cansan en curvas! ¡Tiempo! ¡Fuerte las palmas, hermanos! Jurado, en 3, 2, 1, ¡Réplica! ¡Golx! ¡Rome! Suelta la base, Falco. Un 4x4, cuatro salidas. Ataque, respuesta, ataque, respuesta, ataque no. Dos contra uno, ok? ¡ one, mano para arriba! que fue soporte con la mano para Rigo ok contamos en 3, 2, soporte para Rigo está su portico ahora estoy empilado y este rapperito lo voy a poner al costado en serio contra este retrasado yo quería loco y me traen al amarrado es lo que te pasa pero este es idiota este rapperito solamente es un idiota eres blanquito pero para mi eres un chico y para variar es equipo con el equipo de mascotas el equipo de mascotas y gafi no te interesa si tiene dinero, mucho dinero en tu pieza esta hacha a ti te pesa voy a sacarte la hacha para cortarte la cabeza gana, gana ok, ok, sale el chico en 3, 2, soporte ¿en quién es el dinero? me importa dos cojones es más no tiene nada de misiones yo puedo ser pobre pero tengo convicciones porque sé que en un futuro tengo un talento que valdrá millones ¿qué? ¿la plata en París? ah, ¿qué hiciste? ya, me fui y tú perdiste si, yo tengo plata ¿y tú qué hiciste? ¿por qué millonarios con nacido y ven tristes? esto es bien, se nota en tu cara el reclito personificado de Pati Kinevada ¿qué es lo que te pasa? para mí es un elfín no me vas a ganar el pendejo cabeza de brócolín esta huevada, esta huevo yo no vine a matarte, yo soy serio y me juego y él es feo, entonces dile de nuevo hijo de un mar, el cabro feo y encima ciego mira, lo mando en la casa, la voy a hundir y de esta puta mierda vengo y le pongo a mí prefiero no tener un auspicio a que no me paguen ni la batalla, solo ser un maniquí tiempo, fuertes las palmas para los dos equipos 20, feo a ver, ponte ya la verdad 20, feo jurado en 3, 2, 1 réplica para uno ¡aleguado al bolsillo! 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 vamos, vamos a matar a Vidal, hermano esto es 1 vs 1, ok Viral vs Lee Crazy y una mano para reír que fue soporte con la madre y como dicen 3, 2, soporte en rojo a Vidal, hermano, hermano yo sé que te duele que siempre hables de drogas hables de mujeres que sientes orgulloso y mércil de meterle piel hasta que 14 y 15 que no saben lo que quieren ¡eh! porque yo tengo un hermano ¡aleguado al bolsillo! ¡aleguado al bolsillo! ¡aleguado al bolsillo! que vaya a mandarle en la situación diferencia, él le baja el calzón yo le tomo los sentimientos pa' que lo haga de corazón él también le baja el calzón te viene una ocasión gritando y bajando del pantalón tu fraca se vende por un rock encima tiene una marca atrás le falta que viva la violación jurado, no hay réplica en 3, 2, 1 pasa mi alimento